Venimos otra vez, como todos los años, a la fiesta de las colectividades que se hace en el parque de las colectividades acá en San Carlos Centro. Traemos el tradicional chucrut con costillas de cerdo y con salchichas. Vamos a tener también hamburguesas, super panchos, popas fritas. Y en la parte dulce vamos a tener torta alemana y los krugles, que son una torta frita muy crocante con azúcar, así que bueno, algo nuevito para él. ¿Tienen algo de precios como para comentar para que la gente ya se vaya preparado teniendo en cuenta los gastos? Todavía no estamos defiendo precios hasta el último momento porque los precios mueven día a día, así que bueno. Pero van a ser muy módicos y accesibles para que toda la familia pueda compartir algo con nosotros y bueno, también ayudarnos a que la institución crezca. Además de la propuesta gastronómica, ¿van a participar del desfile, del baile o algo que tenga que ver con la parte, digamos, artística? En la parte artística este año lamentablemente el ballet de añoranzas no pudimos participar, pero sí tenemos un ballet amigo de la localidad de Esperanza que está dirigido por el señor Montú. Así que bueno, ellos vienen a bailar en representación nuestra, así que bueno, va a ser una novedad porque son nuevos, son divertidos, así que bueno, es algo novedoso para esta institución. Además también tenemos la parte de la gastronomía, tenemos la cerveza artesanal Etel, que va a estar acompañándonos en nuestro stand, así que bueno, todo disponible para el sábado. Bueno, te dejo estos minutitos para que invites a todos a que vayan a probar las comidas que ustedes van a brindar y aquellos que por ahí no puedan permanecer se puedan llevar a su casa para disfrutarlo. Bueno, los esperamos a todo el sábado a partir de las 21 horas en el Parque de las Colectividades, así podemos disfrutar de la rica gastronomía y los bailes típicos de cada colectividad y bueno, ayudar a las instituciones y disfrutar de las comidas que cada uno le gusta y bueno, que pasen por el stand de los hisos que siempre brindamos lo mejor. La Asociación Saboyana, obviamente siempre, todos los años, se prepara para ello. Tratamos de innovar en lo que es la gastronomía, así que bueno, vamos a contar con el pollo a la parrilla, con salsa de champiñón y ciruela, característico y muy rico, papas a la crema, papas fritas, una comida al paso nueva que van a ser dos croissants, uno relleno de verdura y el otro de jamón y queso. Así que bueno, eso va a estar como novedad y espero que sea disfrutado por la gente. Luego vamos a tener la parte dulce, que ahí sí nos explayamos un poquito más, porque bueno, nos apuntamos a hacer lo de siempre, los profiteroles, o gomas de crema, chajá, tarta frutal, tarta de peras, el gato, María Angelique, una torta de chocolate y puede haber alguno más, lemon pie. Sí, puede olvidarme alguno, pero bueno, es variada. Con respecto a la bebida, ¿qué van a tener ahí para ofrecer? Bueno, en la bebida siempre somos también característicos, vamos a ofrecer el champán, la copa, la botella y el lemon jam. Eso también es característico y muy rico para disfrutar. Bueno, contale un poco a la gente, a aquellos que no están detrás de escena, cómo se prepara una asociación como ustedes para un evento así, el trabajo que lleva antes, porque no es que van al momento de la fiesta, y para qué utilizan ustedes después estos fondos. Bueno, perdón que te termine con el tema de la bebida, también vamos a tener la pinta, vino, soda, gaseosas, agua mineral, lo de siempre. Bueno, y sí, es el antes, el durante y el después de una fiesta, ¿por qué? Porque hay mucho trabajo anterior desde la parte gastronómica, reuniones, etcétera, pero también tenemos la parte del grupo de baile, que bueno, agradecida a la eternidad, a Flavia Ojer y a Silvia Balí, que bueno, siempre nos acompañan y preparan algo para demostrar esa noche sobre los bailes de los saboyanos. Obviamente también a los chiquitos, que también se preparan hermosos ellos, con las ganas de participar, y a los adultos. Así que, bueno, esa parte está descartada de que va a ser el brillo de la noche. Y bueno, los fondos se destinan siempre para muchas cosas en la sede, aparte de mantener la parte de Ilicia, siempre apostamos a hacer algo más, o bueno, o al idioma, o a la parte de la Casa de los Recuerdos que nosotros tenemos, y que invitamos a que vayan a visitar en algún momento, porque bueno, ahí guardamos y atesoramos toda la parte, digamos, de los saboyanos inmigrantes, de las familias que han habitado, este suelo de, tanto sea San Carlos Norte, por eso se llama de la colonia, San Carlos Norte, San Carlos Centro y San Carlos Sur. Porque bueno, el asentamiento de los franceses fue en la parte de San Carlos Norte, en su mayoría. Así que, bueno, la sede está muy linda, vamos creciendo, vamos sumando mobiliario, vamos sumando en la parte, digamos, de seguridad también. Así que, bueno, creo que el destino siempre del dinero está bien cuidado y orientado a un gasto necesario.